Bueno, pues, muchísimas gracias. Bueno, Tito, háblate un poquito que tú has leído mi libro. ¿Y de qué hablo yo? Tito, tú has sido el que ha leído mi libro, venga. Bueno, yo... Pero tú hablas como lector, no me hables como sobrina, hablas como lector. Ya está, venga, empiezo. Yo he leído completamente el libro de ella, la obra suya la he leído entera. Desde el primer momento me cogió, me cogió que no podía dejar de leerla porque van viniendo muchos detalles. Te enganchó, digamos. Va entrando ganas de seguir leyendo hasta llegar al final. Tiene muchas hojas y las he leído todas, todas. Está muy interesante. El que se ponga a leerlo verá cómo le interesa seguir leyendo hasta el final. Eso es lo que yo puedo decir, que yo lo he leído entero y me ha gustado. Por eso estamos aquí. A ver si hay alguien más que lo quiera. Tito, no lo da abajo. Esto lo da abajo. ¿Esto? No, lo da abajo. Después me hace las preguntas también esas. ¿Esto? Sí, eso, sí. Esto es el resumen de su obra. Esta obra es un retrato íntimo de la lucha entre el amor, los sueños, la familia y la inmigración. Todos esos componentes están en la vida de ella. A través de los ojos de la autora, vivimos los altibajos de una vida marcada por una enfermedad silenciosa que amenaza con consumirlo todo. Una historia que atrapa desde la primera página y en la que en algún punto todos nos sentimos identificados. Esa es la composición del libro, de la vida de ella. Tito, que ya se sabe. A ver, hazme las preguntas estas, por favor. No tengo las respuestas, las tengo las que tengo aquí preparadas ya. Bueno. Ahora le voy a hacer unas preguntas que ya va a contestar. Las tengo escritas ya, por eso voy a responderlas. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? Desde 2003. Desde 2003, ¿hace un año? Ah, 2003, Tito. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir esta obra? Tres años y medio. ¿Qué es lo que más destacaría de tu libro? Es una historia de superación que da visibilidad a una enfermedad todavía incomprendida por muchos. ¿A quién va dirigido? Este libro va dirigido a todas las personas que han sentido en sus propias carnes el peso de la depresión o han acompañado a un ser querido en su lucha. ¿Qué te ha inspirado para inscribirlo? Bueno, me han inspirado muchas cosas, pero si me tengo que quedar, me quedo con una. Pues me ha inspirado a mi maravillosa y complicada historia de amor, la cual me ha marcado para toda mi vida. ¿Qué se va a encontrar el lector en tu obra? En mi obra se encontrará una historia de lucha donde el amor, la familia y la imitación se entrelazan con la búsqueda de mi sueño, el flamenco, lo cual me lleva a enfrentarme a la depresión y a la búsqueda de respuestas. ¿Qué tal tu experiencia con Círculo Rojo? Muy buena, me han ayudado mucho a hacer mi sueño realidad. Círculo Rojo es la editorial, ¿no? La editorial es Círculo Rojo, sí, sí. Bueno, ahora voy a hablar de un resumen de mi vida. Pues en primer lugar, quiero darles las gracias a todos los presentes y nada, voy a contarles un poquito, como he comentado. Mi vida comienza, mi vida comienza. No, un poquito el resumen de mi vida. Bueno, mi nombre es Ana Rosario Chávez Ceballos. Nací en la estación de San Roque, concretamente en la calle Río. Bueno, mi padre trabajaba en Gibraltar. Cuando yo tenía tres años, bueno, lo que me comenta es, se ve que se cierra la verja y, al igual que mi padre, muchas familias se quedan sin trabajo. Entonces, ya se empieza a oír ya a la, mucha gente, no sé, a través de la radio, que están necesitando trabajadores para las minas de Asturias. Así que mi padre no se lo piensa dos veces, coge a mi madre, a mis tres hermanos. Mi hermano mayor tenía cinco años, yo tres y el pequeño un año. Y nos vamos para Asturias. Concretamente, nos vamos a Puente de Arco. Y ahí estamos viviendo, si ahí estamos viviendo, dos años más o menos. Yo ahí, es cuando yo empiezo ya a tener yo uso de razón. Porque yo de la estación de San Roque no recordaba nada. ¿Qué dice que ahí? Ahí es cuando yo empiezo a tener uso de razón, en esa casita donde vivíamos. Que, por cierto, el hotel no tenía luz, ni baño, pero tenía agua corriente. Y estábamos apartados, estábamos como en una aldea y tan solamente teníamos unos vecinos. Y al lado había un canal. Y de ahí, pues, tengo poco que contar. Porque yo era una niña, ahí nació mi cuarto hermano. Y nada, y después de dos años y medio, más o menos, mi padre echa una solicitud para Pola de la Viena, que es el pueblo, y que le conceden una vivienda. Así que allí nos vamos a vivir. Entonces, Pola de la Viena es un pueblo precioso. De hecho, y voy a decir un inciso ahora, el presidente que tenemos en la comunidad del Principado es Adrián Barbón, que es desde allí de Pola de la Viena. Que es un hombre que lo conocí personalmente encantador. Y aquí hay más museos también su pueblo. Bueno, pues ya yo, ahí en ese Pola de la Viena, comienzo a ir al colegio, ya con seis añitos, comienzo a ir al colegio. Ahí nacen dos hermanos, mis más. Llegamos con tres, éramos seis ya, seis. Allí hice mi primera comunión. Y el pueblo me gustó muchísimo, porque tenía una iglesia preciosa, una avenida, tenían muchas tiendas, plaza de mercado, dos veces en semana hacían baile, la banda que tocaba allí, la banda municipal de música, tocaba allí, y yo me iba a bailar, ya me gustaba bailar de pequeñita. Y ahora voy a detenerme un poquito, porque esto es importante para mí. Recuerdo que cuando yo tenía siete años, mi madre siempre me mandaba a hacer cosas en casa. Y yo como que no me gustaba mucho, porque yo tendría siete añitos más o menos. Y yo no sé, como que no me gustaba. Después, por ejemplo, si yo me ponía a jugar en la calle, siempre me llamaba, Anita, vente para casa. Y siempre así, cosa que a mí como que me molestaba, ¿no? Porque me daba rabia de que las niñas de mi edad se quedaran a jugar todo el tiempo, que ellas quisieran, y yo tenía que ir a casa, siempre a hacer algo. Después, cuando mi madre me mandaba a hacer algún recaudo o a comprar algo para la casa, yo siempre iba por el mismo camino. Y digo esto, porque esto fue lo que me marcó a mí un poco. Ahí, digamos, que comienza ya a darme cuenta que mi mente ya no está bien. Pasaba por una cafetería que de aquella era muy famosa, porque de aquella en Asturias se manejaba mucho dinero. Y habíamos muchas señoras allí tomando café, todas muy bien arregladas. Y yo me quedaba por la cristalera siempre mirando a todas las señoras. Y yo me decía, ¿cómo me gustaría que una de esas mujeres fuera mi madre? Un poco raro, ¿verdad? Cuando yo tenía una madre. Y claro, yo con siete años, ¿qué iba a pensar yo que a mí me podía suceder? Pues sí que me estaban sucediendo cosas. Porque tuve que esperar más de media vida para saber lo que realmente me estaba sucediendo en esos momentos, con tan solo siete años. Y ahí es cuando empiezo ya. Por eso siempre dicen que las depresiones empiezan desde la niñez. Todo está relacionado con la niñez. Y no es porque mi madre a mí ni me pegaba, ni me insultaba, ni nada. Pero yo notaba algo raro entre ellas. Lo que más raro me daba era que no me dejara jugar todo el tiempo que yo deseaba. Y después se tenía que ir a trabajar, a pintar alguna casa que la llamaban los vecinos. Me dejaba mi sol allí. Yo cuidándolo con mis hermanos. Cuando tenían que cuidarme a mí. Pero bueno, ya éramos seis en casa. Éramos seis ya. Yo era la mayor de la segunda de los seis. Y pues a mí no me... No sé. Era como... No sé, como un rechazo que yo sentía hacia mi madre. Y entonces ahí... Es cuando la vida a mí se me empieza a complicar tan chiquita. Y bueno, entonces ya voy a seguir un poquito. Pues bueno, cuando tengo nueve años, empiezan ya en Prado de la Viana las huelgas. Una huelga detrás de otra. Y mi padre, que me hace una cosa, que me perdonáis con todo mi respeto, que era un culo de mal asiento, que no paraba en ningún sitio, pues él dice que en Asturias que no sigue, que ya empieza la migración para Alemania, que se quiere ir para Alemania. Y bueno, entonces, como no tenía dinero para sacarse el billete, se pone en contazo con tres hermanas que tenía en Francia, una de ellas que vivió en Toluz, le dice lo que le sucede, le envían el dinero y nada, y al poco tiempo mi padre se va para Alemania. Yo tenía de aquí ya nueve años. Cuando pasa un año, mi padre le escribe, mejor dicho, le escriben, porque mi padre lo dio con todo el alfabeto, mis padres eran alfabetos, mi madre y mi padre eran alfabetos, pero los compañeros le escribían. Le escribimos una carta en la cual dice mi padre, mira Ana, yo a Asturias no voy a volver más, así que coge a los niños y te vas para la estación de San Roque. Yo en ese momento yo no sabía si la asturiana era o andaluza, yo no sabía, yo había estado viviendo allí en ese pueblo que quería tantísimo, que me gustaba tantísimo y que pasamos muchas, pasamos de todo, bueno, malo, frío, calor, alguna necesidad también pasamos y cuando mi madre me dice que tenemos que marcharnos, bueno, pero en esta entremedia, quiero hacer un inciso, yo por parte de mis padres no conocía ningún familiar, pero llegó mi tía María, que es la madre de mi prima que está aquí presente, a la única que yo conocí, después llegaría un tío mío, también hermano de mi madre, él sería para quedarse, pero mi tía cuando pasó unos meses, ella se marchó y me daba risada porque como éramos ahí me dice mi tía, Ana, yo me quiero llevar a un niño para Andalucía, ¿cuál me llevo? Dice mi madre, bueno, pues elija el que quieras y entonces eligió a mi hermano Antonio el que va detrás de mí y se fue y yo la verdad es que lloré mucho cuando se fue mi tía y mi hermano porque yo no sabía cuando iba a volver a verlo porque esto de, esto de, yo estoy hablando esto de que mi padre se marcha pasa luego de que se va mi tía María porque nosotros seguíamos en Asturias, esto ya es un año más tarde. Bueno, pues entonces vuelvo otra vez donde me había quedado. Pues nada, pues dice mi madre que tenemos que marcharlo y yo que no me quería ir a cualquier pueblo, yo llorando a mamá que yo no me quiero marchar de aquí, que no quieran me marchar de aquí, yo me sentía en mi gusto allí porque tenía un colegio, era un colegio de estos grandes que tenían varias aulas, yo iba muy adelantada por la edad que tenía, yo ya sabía multiplicar, se iba a dividir, tan pequeños, no sé, pero bueno, pues nada, pues nada, pues mi madre dice venga, a marcharnos, ella vendió los cuatro casarros que tenía, nos vamos para Gijón y en Gijón es cuando yo veo por primera vez la playa, que yo nunca había, no conocía la playa, después por la noche cogimos el express para Madrid, en Madrid todo el día y mi madre siempre pendiente de mí, tú ten cuidado de los niños, los tres pequeños, yo de niñera siempre, pero bueno, y por la noche cogimos el tren y llegamos al día siguiente a la estación de San Roque, el pueblo que me había visto crecer y donde menos tiempo he estado viviendo, bueno, pues nada, pues allí nos estaban esperando mi abuela, esto de familiares míos, mis tíos, mis tías y todo eso, un recibimiento muy bonito, nos vamos para casa, a mi abuela, y yo iba allá, yo no sé ya ni cómo iba, quizás iba allá, no pensaba tanto ya en Pola de la Viena, pero ya cuando me puse a vivir en casa de mi abuela, yo me di cuenta que la estación de San Roque, lo digo con todo el respeto, que era un pueblecito más atrasado que Pola de la Viena, entonces yo decía, yo lo que no entendía, estando en casa de mi abuela, no entendía porque no había un cuarto de baño, porque no había agua corriente, esas cosas de menos, claro, porque hasta entonces yo la había tenido allí en Pola de la Viena, pero bueno, pues ya, poquito a poco me fui adaptando, fui adaptando, y después, después de un mes o dos, mi madre se va a Alemania con mi padre, porque mi abuela estaba en una residencia, se va para buscar un trabajo, una casa, y luego venir para recogernos a nosotros, y recuerdo que cuando mi madre se marchó, yo pensé que lo iba a pasar mal, que me iba a poner triste, me iba a llorar, pero nada, se marchó, me quedé tan tranquila, porque no sé, yo me sentí allí querida por mi abuela, por mis tíos, por mis tías, yo ya empecé a ir al colegio, o a la escuela, o en una escuela, que oscilaba de seis años hasta los quince años, y yo al principio lo pasé mal, porque, claro, acostumbrada a estar en la escuela de Palo de la Viana, donde cada uno teníamos una aula con más o menos de la misma edad, y aquí, de seis años hasta los quince, pues yo ahí, en vez de ir, progresar, lo que iba atrasando, y si yo todo lo que había aprendido en Palo de la Viana, aquí ya se me estaba olvidando todo, porque yo me metieron, creo que en parbolitos, pero bueno, ya, estando ahí, ya me hice de una amiga, Anita González, que es mi amiga hasta el día de hoy, y ya empecé ir al colegio, bueno, ya como, me fui como adaptando ya todo, al colegio, al pueblo, ya no seaba de menos todo eso que tienen en Palo de la Viana, no lo seaba de menos ya, ya me sentía a gusto allí, con mi familia, con mis amigas, y ya escuchaba yo el cante flamenco, el baile flamenco, ya como que me, no sé, eso me daba vida, el calor, íbamos a bañar en el río, bueno, y ya poquito a poco ya me fui olvidando, digamos, del pueblo que había vivido anteriormente, en Asturias, y después de dos años, cuando yo ya me había adaptado a mi pueblo, que me sentía súper a gusto, vienen mis padres, y al mes o mes y medio de estar allí con nosotros, nos dicen que nos tenemos que marchar para Alemania, y yo otra vez, que yo para Alemania, que yo no me marchaba, porque me habían dicho mis amigas que Alemania, que estaba muy lejos, y que el idioma, que no se entendía, y yo otra vez, con mi abuela llorando, abuela, que yo no me quiero ir aquí, que yo no me quiero ir, y mi abuela, ¿qué va a hacer? Pues nada, ah, bueno, mi madre vino con otra sorpresa, mi madre venía embarazada de otro niño, total, que los niños en casa no faltaban, bueno, pues nada, después de un mes y medio, en septiembre de 1964, para Alemania, y nada, y después de tres o cuatro días, recuerdo que, perdón, un momentito, paramos aquí en un pueblo que siempre se me quedó en Alcalá de los Azules, porque el señor que nos llevó, un amigo de mis padres, con el que íbamos en el coche, paramos allí, y es un pueblo que se me quedó a mí como que grabado en la mente, de tanto me gustó que me quedó grabado, porque de ahí son la familia paterna, materna de Alejandro Sán, ¿verdad? El pueblo ese, me gustó, sí, que eso también lo tengo yo puesto en el libro, y nada, ya cuando cruzamos la frontera yo iba dormidita y yo, la verdad que no, no me di cuenta de nada, lo que sí me di cuenta cuando entramos en Francia, Francia, esa carretera que no tenía un fin, que parecía en la ruta de América, la ruta de la 66, que creo que es, porque de aquella me parece que todavía no había autopista allí, venga Francia, Francia no es interminable, bueno, ya para reducir un poco, después de tres o cuatro días, cinco días, yo no sé, el tiempo que tardamos, yo sé que por la noche mis padres salían, nosotros nos quedamos en el coche a dormir, los pequeños, ellos cogían un amante y se iban al raso a dormir, así que después de tres o cuatro o cinco días llegamos a Alemania, a la ciudad de Essen, Essen-Katenberg, la verba australse número 14, cuando yo veo aquello, aquella calle tan oscura, tanta tristeza, ya de ahí, yo empecé a sentirme ya muy mal, yo de allí no me sentía a gusto, no me sentía a gusto, para nada, para nada, para nada, primero me veo allí, sin saber el idioma, no había niña ninguna de mi edad, al mes y medio, al mes o dos meses está allí, dice mi madre que tenemos que ir todo al colegio, yo empecé ya al colegio, y, pero bueno, iba al colegio, pero no entendía nada, y ya de tanto, fui tantas veces, y tantas veces me aburría, que cuando llegaba a casa, llegaba llorando, y yo le dije a mi madre que yo al colegio que no iba, porque yo lo que hacía, yo me llevaba al libro de españoles, me ponían a la última fila, y yo allí viendo los libros, leyendo un poco entretenida, yo dije que no iba más, entonces me dice mi madre, pues haz lo que quieras, pues nada, pues ya me quedo en casa, a echar una mano en casa, a cuidar de mis hermanos, haciendo bocadillos, para todos, porque algunos de mis tíos vivían con nosotros, y nada, y lo pasé muy mal, dos años más tarde, a mi calle se viene a vivir una familia, asturiana, que tenía una hija, ante mi misma edad, y ya a partir de ahí, mi vida empezó a ser un poquito, ya mucho mejor, y hasta aquí, puedo contar, los demás, está todo aquí, aquí termino la historia. pues ya lo más bueno, lo más interesante, lo más interesante, no puedo desvelarlo todo, vamos a ver, yo he contado hasta los 14 años, más o menos, lo más interesante de su vida, está en el escondido, eso ya depende, ah, bueno, también quiero decir una cosa, que, de cada ejemplar, voy a decir el precio, bueno, se va a estar feo que se diga, pero voy a decirlo, va de 15 euros, de cada ejemplar que se venda, va destinado, a dos asociaciones de oncología, una en Granada de Guapo, de ese médico que hizo mucho para la sanidad andaluza, Jesús Candel, que falleció hace unos años, y la otra asociación es para Oviedo, en Asturias, para la asociación Galván, niños con cáncer, quiero donar yo parte del libro, porque yo soy socio de las dos asociaciones, y la hago con mucho gusto, la verdad es que sí. Bueno, pues si queréis preguntarme algo, apito yo. Perdonad. Preguntadle, que si queréis ir a Alemania otra vez. Tito, por favor. Oño. Lo más seguro es que te va a decir que no, Tito. No, no, podéis preguntarme, si queréis, lo regáis. Que también le hacía una ruleta. Uf. Esto es un Calvario. Pero amarga. Yo digo, no puedo diga yo, yo creo que cualquier persona, que estamos con depresión, yo he pasado por el peor Calvario que pueda vivir un ser humano. Yo digo que yo me siento una superviviente, es que no me voy a pronunciar esta palabra, de holocausto. Una superviviente. Por donde he pasado yo. No le deseo hasta, no solo deseo al peor enemigo. Por eso la depresión, por eso yo he puesto el título que me gustaba, tiene dos opciones. Yo de que tengo 12 años, ya me podía haber desvivido, porque no quiero utilizar la otra frase, la palabra, desvivido. Y tengo 72, y sigo luchando. Y por eso me gustaría ayudar a todas las personas, por lo menos ayudarlas un poquito, para que no tomen esa drástica decisión de decir, bueno, si yo no quiero vivir más, hay que seguir luchando. que es muy difícil, que se sufre muchísimo, por supuesto que se sufre, pero siempre hay algo, yo cuando me encontraba tan mal, tan mal, que yo veía que me estaba apagando como una vela, siempre había algo dentro de mí que a mí me hacía de seguir adelante. Había dentro de mí. Porque yo llego un momento, bueno, que está todo ahí, yo ni hablaba, ni caminaba, ni... yo era un zombi. Y mi niña, tuve mi niña, y no disfrute nada de ella, por eso, y parte del libro también va dedicada a mi hija, porque mi niña nació y ella no vivió como si hubiera tenido una madre que no hubiera estado enferma. Yo sé que no le di todo el cariño que le tiene que haber dado, yo sabía siempre que la quería mucho, pero claro, como estaba tan mal, pues no la llevaba, por ejemplo, al cine, o a los parques a jugar. Estaba ocupada de ella, pero yo, claro, si yo no podía con mi cuerpo, pues a mí eso también dolía, porque yo estaba enferma y aunque a mí me llamaron que estaban locas, sí, la propia familia, les tengo que decirlo. Yo me he visto sola en esta edad, yo me he visto sola con mi enfermedad y yo me he buscado los sitios para buscar, en busca de ayuda. Por eso, quiero entender que las personas que están así, que busquen ayuda en sus familias, en un amigo, en una amiga, en sus padres, en su madre, en un tío, que no se sientan solas, porque a mí, nadie me ha preguntado en la familia a mí qué me pasaba, a mí me ha preguntado después de cuatro años que yo estaba más muerta, que mi jefa, la alemana, se dio cuenta que esto te ha puesto ahí, me dice un día, Anita, ven a ti, a ti te pasa algo, porque yo siempre era muy malé, que siempre estaba bailando, cantando, digo, no, Karen, a mí no me pasa nada, en alemán eso decía yo, y decía, come, 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 ven aquí, ven aquí, siéntate aquí, y yo, no, no, y ya tanto insistió hasta que un día dice, tanto insistió hasta que un día le dije, mira, Karen, me estoy encontrando muy mal, pero no voy a hacer ver aquí el por qué, claro, porque si no tiene gracia, entonces ella fue la que me, la que se dio cuenta de lo mal que me encontraba yo, nadie de mi familia se dio cuenta, y todo lo que yo he buscado, las clínicas, los hospitales, todo ha sido, ha sido a través de mí, si me decían que estaba loca, pues bueno, yo sabía que estaba enferma, pero no loca, y eso es muy duro, ¿sabes? Pero dice, pero por qué no, usted y su madre, y le contó usted a su madre, está como usted se sentía, es por qué usted se encerró, siendo una niña de siete, nueve años, ¿por qué no se encerró a ella a hablar con su madre de lo que usted sentía? Pues no podía, porque mi madre, mi madre sí es su dueña de mi persona. Su madre puede hacer todo lo que fuera, porque la madre, además, pecamos de eso, pero usted en su niñez, no puede, puede estutearme, que lo permite, puede estutearme. Yo estoy acostumbrada a hablar de usted. Bueno, bueno, perdón. ¿Usted en su niñez, ¿por qué no habla con su madre? Porque todas las niñas, cuando nos caemos, cuando nos pasa algo, cualquier cosa, lo primero que vamos es a la madre, cuando no sea que la madre hubiera sido súper sedera, súper sedera, y que diera cachete, vamos. Yo nunca respondí, no, yo no podía responder, yo siempre, yo decía todo lo que me decía ella, yo nunca le respondí. No, no entiendo. Pues eso. Entonces, usted se encerró de pequeña. De pequeña. De pequeña. Pero ¿por qué no se abrió? Porque siempre hay un momento que no se abrió. Sí, pues nada, yo me abrí mucho más adelante, que ahí está. Cuando no tenía solución, porque era su niñez, no fue niñez. No, 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 es que, es que cuando se hacen dueña de tu persona, tú vas, tú eres un zombi, haces lo que te dicen, no es un zombi. Eso no es, yo no entiendo usted lo que me está diciendo. Hoy en día sí, yo me enfrento a quien sea, mi madre, mi padre, bueno, que Dios tenga la gloria. Pero en aquella época, yo obedecía a mi madre en todo. Por la mañana. Se obedecía a las madres, se respetaba a las madres, yo tengo 73 años, pero yo sí tengo algún problema con mi madre. Pero yo. Y yo soy mayor que usted. No, sí. Teníamos seis hermanos. Pues no somos, somos de la misma edad, más o menos. Yo soy yo 73. Yo tengo 72. Por eso digo que no sé, que tú estás ahí tan cohibida, tan mal y tan mal, y aquí me ves. La mente, la mente. la mente, el verte lejos, y a ella no le gustaba aquello y se veía allí y tenía que estar la fuerza, eso es... Si no lo podía hacer yo. Yo nunca me enfrenté, lo que tú dices Flor, yo nunca le dije a mi madre, Anita, vete a comprar, yo nunca dije, mamá, yo no voy, Anita, quédate con los niños, yo no me quedo, yo no, nunca respondí a mi madre. Llegó un momento que le respondí, pero tuvieron que pasar muchos años, muchos años tuvieron que pasar. Ella lo que cree es que la madre no la quería, es lo que cree ella. Es lo que está dando a entender, que esa madre a esta niña no la quería. Ahí está. Es lo que estoy viendo, es lo que estoy viendo. Ahí está. Y que ella ya está completamente escondida, sí, pero... ¿Qué contaba ella? ¿Motiforra la triada? No, no sé, no voy a decir que la madre sí la quería, Para la que... También tenía su cosa, que la celebraba. Muchos niños. No, y era un mundo su problema. ¿Qué? Mira, yo... Pero es para no traer una... Nosotros somos tres hermanos. En aquel entonces, no veo lo que pasó, mi madre yo también. Sí, también sí, claro, sí, ahora nosotros, no podíamos hablarle a mi madre ni a mi padre como ahora mis hijos me hablan a mí y yo le hablo a ellos. Para que usted vea, señora, ¿te das cuenta? Que no es... Que las cosas son para vivirla. Yo no le podía decir que mi padre y me mandaba a algún sitio, ¿eh? Yo no le podía decir que no. Porque no vea. También estaba... Mi padre a mí no me pegaba, pero no más que me miraba. Bueno, a mí tampoco me he pegado ni mi madre ni mi padre, ¿no? A mí me miraba nada más y ya está. ¿Y no le hablaba de tú? Yo ni mi padre. ¿Lo es? Muchos días no le hablaba de tú a mis padres. Bueno, pues... No es mayor. La mayoría... La mayoría... La mayoría... Pero me lo decía cuando le pasaba cualquier cosa afuera... Pues la mayoría, yo creo que la... La mayoría de las personas así mayores no le hablaba a los padres de tú, ninguno. No, no, yo eso... Tito, yo eso sí, eso de tú, sí. No, no, bueno, algunos. Es que era el 4% diferente. No, es que la cosa pasa como pasa y como... Y de como digo yo, de... De un lado a otro y como era necesidad... Era la necesidad de los padres. Y lo que dice ella que era un hombre que no podía estar en un sitio. Ah, no. Era... Imagínate, yo... Ah, bueno, ¿cómo se dice? Yo con 12 años, cuatro cambios. Claro. Bueno, y después siguen todavía más. Después esto es... Pues 200, no. Yo había viajado más que el baú de la conchita Piqué. Toda mi vida, un sitio para otro. Y todavía se lo sigo estando, porque yo no tengo... Porque yo tengo que seguir viviendo en Gijón. Cuando me gustaría vivir tú sabes, flor. Que me gusta estar... Yo me gusta vivir aquí. Me da igual que sea la estación, la línea, que Algeciras. A mí me encanta todo. Todo lo que sea el campo de Gibraltar. Me gusta muchísimo. Pero no me puedo permitir aquí una vivienda porque no tengo ningún tipo de ayuda. Cuando allí en Asturias tengo yo mi ayuda de alquiler, tengo mi bono social, tengo varias ayudas y tengo que seguir viviendo en Gijón donde no tengo ningún familiar porque toda mi familia está aquí en la estación y en Algeciras. Y ahora cuando termine con las presentaciones, en enero, tengo que volver otra vez para Gijón. Y lo que me va a seguir dando vida es seguir con mis presentaciones. ¿Ahora tiene que presentar allí? Sí, ahora cuando vaya a Gijón, sí, en Gijón, Asturias, Gijón, Avilés, Oviedo, sí. Y después la Cuenca Minera. Voy también a Pola de la Vida donde nací. Voy a ver si me pongo en contacto con el presidente de... Adrián Barbón, que es el presidente del Principado. Y a ver si... Me ha dado una presentación, también Pola de la Vida. Sí, sí. Y nada. Pues yo he preguntado en San Roque, he preguntado en Algeciras, ¿sabes qué me han dicho en las Algeciras? Que me empatrona aquí y que me ponga una lista de espera para una vivienda. Digo, sí, mientras me voy debajo a vivir debajo de un puente. Pero es que las viviendas están mal en torno a la Vida. Y los alquileres tienen un alquilado y una casa de 500 o 600 euros. Y yo tengo una... ¿Puedes ser un potentado, un trabajador o un...? No, es que ni yo. Yo tengo una pensión pequeña. Yo no me puedo permitir eso. Así que voy y vengo. Ahora estoy en casa de mi tío con mi primo. Estoy allí. ¿Dónde voy a estar? El año pasado estuve todo el tiempo en la estación de San Roque en casa de mi hermana. Y de momento pues tengo que seguir allí. Tengo que seguir. No queda otra.